En este video examinaremos los cambios que sufrieron Greedent, Nine Tiles, Gardevoir y la poción. Semilladora es lo único bueno que le pasó a Greedent. Antes de la actualización, el daño de las semillas era de 171 por cada bala. Después de la actualización subió a 232, lo que representa una mejora de 36%. Erupto antes de la actualización producía un daño demoledor de 2225, pero ahora ese daño bajó a 1916, lo que representa una reducción del 14%. Además, el efecto de las vallas para reducir el cooldown del siguiente Erupto se ha disminuido. Su habilidad Carrillo tiene dos fases, cuando se cura por la valla y cuando se cura por el mismo efecto de Carrillo. Antes la valla curaba 162 puntos y Carrillo 325, con un total de 487 puntos de salud de curación por cada valla. Ahora, las vallas cura 155 y Carrillo solo 296, lo que significa que ahora se cura 451. En total, las vallas curan 7% o menos. El bug que se producía con el movimiento de Unite de Gridden ya está solucionado. Consistía en pararte en una baldosa al mismo tiempo que usabas tu movimiento Unite, lo que hacía que se cancelara tu Unite. Era algo que casi nadie notó, pero pues ahí estaba. Pasemos con Ninetiles. A este Pokémon le fue bien, su ataque especial se incrementó y su ataque Ventisca hace más daño. Si la Ventisca no tocaba paredes, entonces solo daba dos golpes. Antes, esos dos golpes eran de 464 y 929, para un total de 1.393. Después de la actualización, estos dos golpes son de 764 y 1.529, para un total de 2.293, lo que representa un incremento del 65%. Si la Ventisca impacta contra la pared, entonces produce daño constante en el área donde impactó. Si se usa de esta manera, el daño subió de 4.177 a 4.585, lo que representa un incremento del 10%. Seguro que el combo de Alud y Ventisca va a quedar genial. Gardeboy recibió una pequeña mejora en su ataque psíquico. En muchos sentidos, el cooldown se redujo ligeramente. El efecto de reducción de velocidad que produce sobre los enemigos dura un poco más y además la potencia se incrementó. Antes el daño era de 1.893 y ahora es de 2.384, lo que representa un incremento del 26%. Posiblemente los usuarios de Gardeboy empezarán a utilizar este movimiento más seguido. En cuanto a la poción, antes curaba a Charizard 1.155 puntos de salud. Eso es el 15% de la salud total de Charizard. Después de la actualización, ahora a Charizard le cura 1.700 puntos, lo que representa el 22% de salud. Esos Charizard con poción van a estar más canijillos. Y pues eso es todo por el video de hoy. Nos vemos. Bye.